Qué conejo al hijo, corriendo Se graba bien, eh Está grabando, está grabando el Conduc 2-0 ¡BETA! 2-0 ¡Tolca! F 싸 acá ¡Bahón! 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 ¡Bien, portero, bien! ¡Bien, portero! ¡Ruénala, ruénala! ¡Era gol! ¡Era gol, hombre! ¡Pues si las pelotas estaban en la adelantada! ¡Gol! ¡Bien! ¡Venga, Tito! ¡Volven! ¡Bien, portero! ¡Pique ozy cariño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bia! ¡Bien, bien, bia! ¡Bien, bia! ¡Bien, bia! ¡Arriba! ¡Bien, bia! ¡Bien, bia! ¡Bien, bia! ¡Venga, Vidi! ¡Llega! ¡Eso es un flacaje, tonto! ¿Eh, Uchi? ¿Qué partida el guayer segur? No te da ilusión, ¿eh? No, no, que el guayer segur ya lo digo yo. Va, chavales, que va muy bien, ¿eh? Que partida está el guayer segur, segur, ¿eh? Sí, va, va, que va bien. Hoy, por una vez, en cuatro años podríamos ver que la delantera ha estado bien. Dos ocasiones, dos goles. Espera que la operaré con una bollina, ¿eh? Espera que a partir de los infartos medias. En dos ocasiones, ¿eh? Tú tienes el hat-trick, que te llevará la pelota. Y la paletilla. Ahí, piensa que harás el hat-trick. Tito, le meten tauli bandas, tío. Vale, es que estamos jugando todos al medio, todos los pelotonats. ¿Jugáis para el esquerre, collos? No, no, todo no le falta. No le falta. Porque si amosemos, ¿no? Pero al final de la futsal. Pero con una bolla de bandas una miqueta, es un espai. Vamos, ¿eh? Ha habido un malparito de banqueta que dice, ¡Has una pared! ¡Hala! Se hace una autopared. No, ¿eh? Há jugado. Autopared. Háles, una pared. Ahora me ha venido, a esta banda me ha venido. La jugada. ¡Voy a la pared! ¡Voy a la pared! ¡Voy a la pared! ¡Ve, Jordi! ¡Ve, Jordi! ¡Ve! Las medidas por encima. ¿Qué ha hecho, tío? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Se enfría? ¿Quieres un golpe? ¡Vale! 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 ¡Hòstia! ¡Aguanta, no simplemente, collón! ¡Hòstia! ¡No, no te vas a morir! ¡No! ¡Que se te... ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Hala, tío! ¡Ya tenga mirando, eh! ¡Pero fue el viento, eh! ¡Vión, eh! ¡Vada afuera! 6 ¡Sie! ¡Nooo! ¡Mira el chamizu! ¡Mira el chamizu!